No, a mí no me gusta nada. ¿Cómo te está saliendo el material, Ellen? Habla, habla. ¿De cómo me está saliendo el material? Sí, sí, el material. Demasiado malo. No diga. ¿Y estos muchachos no te están manifestando eso? ¿Cómo es? No. No me atienden bien, ¿no? ¿Y qué usted le pide a esta gente? Que me lo den bueno. No, pues vamos a trabajar para eso.